¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, entonces pillo... La actualización finalizada. En esta ocasión, como he elegido el actorio, ya que no me importaba a qué raza quería jugar, decidí jugar con los tauders. Le di a random y nos tocó a los tauders. Estaba contra los elfos sanguinarios, contra los mercenarios y contra la legión. Vale, ¿y tú? ¿Qué me he pillado de mejora yo? Pues a estos Wintotten Warriors que reemplazan a los hacheros normales. ¿Qué tienen de peculiaridad? Si tienen ocho de daño extra. Si matan... Tienen ocho de daño extra. Luego, si matan... Consiguen un 200% de velocidad de ataque. Solo tres segundos. Y después tienen que bloquear hechizos cada dos segundos. Viene muy bien porque... Como he podido ver, tienen los elfos sanguinarios. Les han tocado los elfos sanguinarios los mercenarios. Que pillan debuffos. Que pillan hechizos que nos joden. Y he visto que los elfos han pillado también una unidad inicial. Vale, vale, una mejora inicial. Y por lo que veo estamos más o menos reñidos. Los... Los demonios han elegido un orbe o algo así creo yo. Esto es un orbe que nos baja la armadura. Pero bueno, eso es cuestión de hacerle daño. Por lo que veo... Vale, vale, vamos bien. Es que... Nos tocamos los Tauden. ¿Qué son los Tauden? Pues... Tienen 10% más de vida. Se regeneran más rápido. Pero tienen... Pegan más lento. Por decirlo así. Luego los edificios pegan un 20% más. Y... Podemos mejorar Melee. Esto. Tres veces más. Tres niveles más. Son lentísimos como ponen ahí. Y... Dependen de ellos básicamente. Los Tauden son... Tanques... Que hacen daño. Pero son tanques. Te aguantan la línea si quieres. Pero... No van a... No lo tienen todo. Sino que... Hacen daño, si. Pero no tienen una velocidad de ataque. Como visteis aquí por ejemplo, este se puso cabreado porque... Porque mató a uno de estos. Y veis? Se activa el frenesí. Y puedo decirlo así. Y se pone a atacar. Y como estamos aumentando el daño bruto. Pues estamos limpiando. Los mercenarios han mejorado en el medio. Así que cuidadito. Y aquí voy a ver que este cabrón... Ha mejorado. Y no es en mi lado, creo. Creo que no es en mi lado. Vale. A ver. Vale, no es en mi lado. Vamos a hacer... Mejorar el medio porque tengo al mercenario... Delante de mi. Y si me pusea... Pues yo voy a tener que concederle. Porque no sé si estos dos van a subir los niveles. Así que mientras... Pues le estamos dando los elfitos. A ver. La pasión de los elfos sanguinarios. O los elfos de sangre. Como queráis llamarlos. Yo siempre los he llamado sanguinarios. Porque así los conocí yo en el Warcraft 3. Antes de en el WoW. Que en el WoW los llaman sanguinarios. Porque les gusta la sangre, digo yo. Jajajaja. Los elfos sanguinarios se llamaban así. En honor a su pueblo asesinado. Y cosas mierda. Que es lo que te dice Kaelta. Cuando lo encuentras por primera vez. Y vale. Los mercenarios que son. Pues básicamente son... Se jugaban un poco como que son los... Supervivientes de Arte Da. Como habéis visto en las campañas que he traído ahora. Del éxodo de la Puerta Violeta. Se guían básicamente la pasión del sindicato. Se diga. ¿Por qué? Porque las mejoras. Que pueden elegir los mercenarios aquí. Pues hacen mucha referencia a... A su nación. A su nación. A alta edad. Básicamente. Y han mejorado... Vale. El demonio me ha mejorado la parte de... De arriba. Tengo que tener cuidado porque si el éxodo también mejora. Yo tengo entonces una línea muy mala. A mejorar. A mejorar. Y tengo una mina. Lo más gracioso es que tengo una mina. Y eso me puede venir bien. A mejorar. Y... Voy a gastar un hechizo. En esta línea. Vale. El tío me... Más o menos me está ganando. Pero ya me jodo. Ya estamos igualados. Los Tauren van mucho con... Con este... Con este hechizo del espíritu... Enlace espiritual. Que recordareis. Los Tauren. En el... Warcraft. Básicamente. De base. En una partida normal. Pues tiene a los... Videntes. Que tienen esa habilidad de... Ver... De unir las almas. Y que lo que consiguen con eso. Pues que emitir... Parte de ese daño. Un 15% de ese daño. Se distribuye entre las unidades. Está muy bien. Porque básicamente hace que las unidades de adelante aguanten el doble. Y las de atrás... Pues reciben algo de daño. Si. Pero... Es mucho mejor. Lo que haces... Un 20% de ese daño. Que se acabe... Cuidado como se ve, Es que se acabe. ¿Por qué tienen los elfos sanguinarios estos? Si se supone que es de la plaga. El aura este... De esta tierra... De esta... Adidas... ¿Por qué? Que se acabe... A ver, los demonios tienen su tierra devastada, los mercenarios no les hacen nada y nosotros tampoco. Ahora que me fijo, ¿por qué? Ni corriendo, no lo sabía. Vale, están mejorando... los mercenarios mejoran el daño y no la armadura. La gente suele no mejorar la armadura y es importante al principio, ya veis. Sobre todo con los Tauden, que tienen mucha vida y la armadura lo que hace es tenerles un poco más de vida. Y ahora con el vínculo este, pues vamos aguantando más. Eso sí, si los odios medio y medio nestos deciden castear el hechizo a los nele en vez de a ellos mismos, que a los de rango. ¡Vamos a mejorar el elfo! ¡Vamos a mejorar el elfo porque no me interesa tener una línea que sea solo de nivel 1, por si me puse a ni pueda sacar un edue ahora cuando mejora nivel 2. Debería mejorar esto también, lo que pasa es que ya hay que gastar dinero y quiero reservar ahora. El medio lo teníamos normal hasta que decidimos mejorar a los demás jugadores y entonces ya está equilibrado. Hasta que saquemos alguno, un héroe, aquí en el medio para parmear. El elfo aquí está mejorando la armadura de los edificios. Los edificios estos aquí, neutrales, tampoco influyen mucho, salvo la mina, porque te da oro extra cada minuto y te interesa. Vale, el demonio ahora está viendo que le estoy viniendo... El elfo ya lo tiene en nivel 2 y ha enviado a Arthas. Tío, harta tío, vamos de aquel a caer al medio. Vale, vale. Esto se ha ahorrado, ha estado ahorrando. Lo que pasa es que ahora me da que yo tengo mejor a este lado y intentaba mejorar cuanto antes. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Este es un asesino. Y viene muy bien porque el jodido es un antiedue de la leche. Lo que pasa es que claro, tiene que subir niveles. Y ahora mismo está aquí porque está atacando a los bichos porque no ve a Akaelta. Cuando ve a Akaelta cerca ya él irá instantáneamente a matar al Edoe. Eso lo cree lo malo con los asesinos. Veis, veis, veis. A este estaba Akaelta. Pasó un kilo de las unidades y ahora va directamente al Edoe. Lo malo, que le va a hacer daño, sí. Lo malo, que no va a atacar a nadie más que al Edoe. Por lo tanto, recibe daño. A este le sabe rentable porque le ha subido un nivel y tiene veneno. Un veneno ahí muy tocho. Y después se retira. Y consigue oro extra. Los mercenarios están algo fuertes, hay que decirlo. Me da miedo sacar a un Edoe ahora. Viendo lo que le ha pasado al elfo, ahora tengo un miedo total. Vamos a pillar esto. Para darme más tiempo de preparación. Vamos a pillar el siguiente hechizo de los medios porque este sigue de daño. Y encima estunea, lo cual me viene bien. El elfo ya me ha dado de aquí, vale. Este está bien porque nos repara los edificios si los tenemos algo tocados. Y vale, la mejora de los Taoden. Yo priorizo este y este. Porque son los críticos, básicamente. Estos críticos son para los H2, solamente estos. Y el Impal es para los lanzadores estos. Para las torres y para las catapultas nuestras. Para que lo tengáis en cuenta. Además, si lo mejoramos, aumenta el porcentaje de que salga y el daño. E incrementa el daño. Luego yo iría por esto y esto, porque esto cuida a nuestras unidades. Y esto les da armadura extra. Lo cual no puede venir bien. Ahora hay que tener un poco de cuidado. Porque me van a pusear por otros lados. Lo que voy a hacer es... Mejorar la armadura. De... de esto. Por cierto, por... por mejorar esto, no solo mejora el daño de los medios. De los medios. Como veis aquí, esto está lleno. Lo malo de los asesinos estos. ¿Veis? Que está recibiendo daño de las unidades. Porque no tiene nada contra las unidades. Es un anti-ED, básicamente. Pero aparte, también mejoramos el daño de los Weaver. Que es la unidad ED al nivel 3 de los edificios. Y... Mejoramos el daño de los... Tribal Totem. Que hacen daño mágico. Que es muy bueno contra los melees. Aquí me voy a pusear. Pero no tengo miedo. Como diría... Los paladines no tengo miedo. Así se da. Que los ancestros... Lo hacemos así. Lo hacemos acá. Y vamos aquí uno más. Y es cuestión de... Vale, han mejorado... Ya tienen a sus magos a nivel 2. Y ya me llegan a este lado. A lo mejor gasto la ulti. Pero esto se está regenerando rápido. Así que es más. Han sacado el rompe hechizos. Que me jode un poco. Pero bueno, tampoco demasiado. Los elfos sangritanos lo que tienen es poco daño. Tienen que mejorar muchísimo el daño para que se note. Se les note un poco. Vaya, no esperaba que este cabrón me estuviese ganando de verdad. Los espíritus de la lealtad. Los espíritus de la lealtad. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Aquí me pusean demasiado. Vale. Claro, porque... Está mejorando esto para conseguir... Más... Que me quiten más armadura. Más... Más... Está bien, está bien. Pero yo ya digo que voy a invertir en esto. Y esto ya va a ser una diferencia. Yo confío en esto. Lo malo son los mercenarios. Que me van a pusear porque están ganando el medio. Con fuerza. Por el jodido Edwin que está ahí presente. Un poquito a poco. Vale. Al principio, estamos sufriendo un poco. Pero podemos ir bien, bien, bien. Voy a mejorar más la defensa que se lo han notado otros. Ya luego me preocupo de la defensa de las unidades. Ahora lo que me interesa es aguantar un poco más. El demonio me está buceando. Se ve que quiere mejorar fuertemente la mejorza del orden. Para yo recibir más daño. Además está aumentando el daño de esto también la armadura. Bien, bien. Está más o menos bien. Lo que tendría que hacer entonces es subir la armadura. Aunque no lo parezca. Si te está quitando la armadura, pues sube la armadura. Para que no te quite más. Vamos a hacer esto. Ya, si vamos a mejorar la armadura. Porque no me gusta que se me esté useando demasiado. De lado. Está claro que este jugador ha ido a por eso. Y hay que contearlo. Los mercenarios aquí me están provocando. Y voy a sacar al final una de dos. Ah, que punto. Ah, vale. Los mercenarios se han pillado los de obtener objetos cuando matan. Esto está también muy roto de ellos. Pero muy roto. He defendido a la ulti. Para mí. Igual me gusta. Ha lanzado a Lord Temar. Pero no a mi lado. Así que está por aquí o aquí. Yo creo que está por aquí. Porque Lord Temar es muy bueno contra... Amelie. Lo que pasa es que lo tiene a nivel 1 seguramente. Y no lo veo aquí. Lo que os digo. Lo malo es que está a nivel 1. Y el asesino ha venido directo a poder ya. Y lo está bajando. Si no lo matan rápido. Lo va a... Bueno, se ha retirado por vida. Porque tiene la vida baja. Como ves aquí empieza ya la diferencia. Estamos sacando críticos. Lo malo es que es un 11%. Y además este está viendo hasta que espía a los hacheros. Lo cual está bien. Vale. El demonio me ha dado el nivel 3. Que es el medio. Lo cual le va a dar toda la línea. Lo demás es bueno. Pero es que mira. Está perdiendo ya. Otra vez se lo carga. El bounty hunter. El bounty hunter. Como se nota el bounty hunter. Como se nota. Como se nota. Lo vamos a hacer. Mejorar esto aquí. Y esto aquí también. Tengo que perderla. Estos ya han tenido el escudo de maná. Con lo cual van a ataquear un poco más. Nada más. Maldito. Este sabe jugar con los demonios. Este sabe. Este sabe. Este le sabe. Ya lo tiré nivel 6 y todo ahí. Vale, vale. Yo no quiero tirar dedos de aquí. Porque si me saca los suyos a lo mejor vamos jodidos. No quiero que me toque en el edificio. Que tenga cosas con defensa y tal. No, no, no. No quiero. Los demonios están bastante fuertes, eh. Voy a tener que preocupar más de este, cabrón. La verdad que sí. Lo tengo que hacer. Ha sacado a Tichotry en el medio. Ha matado al bontijante y ha sacado a este tío también. Tengo para sacar más unidades así que cuidado. Voy a aumentar la armadura porque no queda otra. Si me bajan la armadura tengo que aumentarla para que más o menos tenga armadura suficiente para tanquear. Los elfos vienen ahora por aquí. Y aquí a lo mejor si saco un edward. En el medio no es recomendable ahora. Si, a lo mejor a nivel 6 todo de sus unidades vale, 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 le voy a decir que esta forradisimo eh, no se con quien esta farmeando, pero esta farmeandose a alguien, es imposible que tenga todo eso ya, tan rápido. Yo tengo esperanza en los críticos. Yo confío en que los críticos encontrarán un diferencial más adelante. Que se irán notando poco a poco. El poder real flota a través de mí. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Está aguantando poquito a poco. Veis, están los elfos ya están cacheando super hechizos de Polymorphin. Oye todo lo que da toda la pesca. Todas las putas hechiceras. Por el culo. Ya, y lo tengo que irme siguiendo todo por el culo, que bien. Esta línea no la tengo ganada para eso. Me voy a obligarme a darla a nivel 3. Solo por ellos. Matitas sean los demonios. Matitos demonios. Sus demonios. La legión. Como se nota que es la legión. Tarjetas. Mira esto. ¿De dónde sacan toda esta pasta? Encima los mercenarios van después, pero los lejos todavía es más lento que yo. Y he sacado estos y todo. No debemos preocuparnos mucho. Hay que tener fe. Estoy confiando. Me convierte en oveja a todos los pobres. Que culpa tiene. Los críticos. Encénate los críticos. Que le duela. Que le duela. Que le duela. Tocaría mejorarlo un tier más. La verdad que sí. El de las hachas puedo dar porque no tengo para otro. Investigación finalizada. Bien, bien. Recordad que este modo de juego va a laguear bastante al final porque... de losi que es el otro, el ultimo. El otro, el ultimo mercenario. Pero que le pasa, que le pasa a esta peña. Si estamos en el minuto veinte. Ya están agresivos en el medio. Están agresivos total. Vale, vale. Estrategia nueva. Como este es badato y aumenta el daño a estos dos, pues vamos a hacerlos a full y vamos a confiar. Yo confío en los críticos, los críticos a la larga se van a notar muchísimo, porque los meten antes, meten más y mejor, poco a poco los críticos van notándose, con los elfos se están notando ya los críticos. Pero ya tengo que ahorrar para mejorar nivel 3, porque aquí necesito un nivel 4 ya, porque joder... Lo de los rayos de este tío, lo que pasa es que antes tenía lo de fuego, lo que no se siente. Acabo de verlo, acabo de verlo. Se han pillado los caballos negros, los caballos oscudos. Esa es la mejora que se pilló el mercenario. No es mala, pero... Dios, le hemos tanqueado la ulti, le hemos tanqueado la ulti, ojo. Eso es una buena señal. Eso son buenas noticias, porque eso significa que dentro de poco la ulti no les va a servir para... Nos va a bajar vida, pero no nos va a matar. No se puso nada, pero no nos va a matar. Vale, ahora le esfuerzo al demonio. O gasta la ulti, o me manda una de dos. O me joda, también. Una de dos. Vamos a ver que decide ese. Quiero verlo, a ver que decide. No ha gastado ni una pista de mana, y está a nivel 3 en la fortaleza. Si no lo hago, el mercenario me puede ganar, me puede destrozar la linea. Rathna, puedes ver los pasos después de 25 minutos. ¿Qué era? Ah, por cierto, hablo de todo el mundo si tengo que enviar mensajes. ¿Eso qué era? No lo entiendo. Rathna es esto, tío. Eh, ahí está nuestro colega, el racista, el racista, gaditos, el gaditos. Qué cabrón está aquí, le vemos difícil, se ve difícil. Investigación finalizada. Vamos a pillar la última mejora de las hachas. Y ya los críticos de los lanzados ya está completo, así que... Vada en cuestión... No confíes jamás en un enco. Míralo aquí, el bueno de Gaito. Lo gracioso de Gaito es que él tiene una habilidad que literalmente es un insulto. Está insultando a la peña ahí y consigue armadura. Y se le oye desde cualquier lado. Ay, Dios. Qué hijo de su madre. Ha sacado al Edo de Tocho. Ha sacado al Edo de Tocho. Lo bueno es que no lo puede sacar si no me joda el cuartel a nivel 3. Así que, como de mi lado no lo ha hecho, estamos tranquilos. Pero lo han enviado aquí abajo, seguramente. ¿Aquí o a la izquierda? ¿A la derecha? ¿Aquí o a la su derecha? Porque parece que los mercenarios están peleando. No confíes jamás en el enco. Ahora sí tenemos que mejorar a los héroes. No podemos prescindir de ellos. Aquí quiere envío. Yo me voy a enviar al... A este jodido. Al Keeper Earth. Tengo que enviarlo. Es el support, básicamente. Bueno, es el support healer. Este es el tanque y este es el luchador asesino, entre comillas. Vamos a sacar a estos. Y aquí va todo mi tanque. Es el luchador asesino. Obvio que te matas con eso. ¡No! 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 Han matado a... ¡Uff! La que le va a caer al Enfo. Porque este jodido va a ir para abajo, donde está él. Y ahora le llego yo también, así que... ¡No! 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 Mejoramos esto y ya si... Tengo que mejorar los cuarteles. Tengo que mejorar los cuarteles. El problema es que necesito mucho Otto ya. Ya estoy viéndolo... Que el demonio se ha subido muchísimo. Se ha subido muchísimo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el bichito 8? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Se han puseado a los mercenarios. Ahí está. Cuando hacen lo de unir espíritus con los héroes... ¡Dios! Sobre todo con este cabrón. Es que literalmente son moles. Porque... Tienen que bajar a este también. Ahí, ahí. Yo confriaba en los críticos. Yo confío en los críticos. Yo confío en los críticos. Lo malo que creo yo es que los críticos de los Taudes no afectan a los héroes. A las unidades heroicas que son los héroes también. Vale, me he mejorado a nivel 3 aquí. Tengo excusa. Para mejorar este nivel 3. Y a este lo voy a mejorar también a nivel 3. Para ver si está tan despistado... Que no lo creo, pero... Si está despistado lo suficiente como para... Para que no vea que le destrozo este cuartel. En medio los mercenarios no me van a llegar porque los demonios están aquí. Con mucha presencia. Ya les han mejorado el daño bruto. Y esto está a nivel 3. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Y al puyeteo cuartel? ¿Por qué vais a... Por el jodio... Fortaleza? ¿Por qué? ¿Tenéis un puto cuartel aquí? Puto... Todo de los cojones. Es que me decís que os matemos en las corridas. Ativa la ulti. Ativa la ulti. Ativa la ulti. Pero le viene algo tocho. Le viene a todos los demonios. Le viene a todos los demonios. Lo bueno es que este cabrón... Se queda inmudeable si lo mata y después se cuda un poco, un poco no, un porrazo y sigue ahí. En plan, aquí no ha pasado nada. Sigue pegando en la fortaleza. Este se va a tener nervioso conmigo. Se va a poner muy nervioso conmigo. Se va a bajar más por aquí. Lo voy a hacer, porque no quiero hacerme poco. En este punto tengo que ganar al nivel 3 también por fuerza. Pero me da miedo porque ha pillado a este tocho aquí. Si lo van a matar... Se ha salvado, se ha salvado. Los elfos hacen... Tienen una defensa de magica y eso hace mucho daño. A los bichos normales. Bien, bien. Vemos a los jinetes del viento, que son los weavers entorrados. Estoy asustado, estoy asustado, porque esta partida es muy rara. Esta es la primera vez que veo algo así. Que han ruseado directamente a nivel 3, de todo. Vale, tienen la... Reaniman los cadáveres estos cabrones a nivel 3. Creo que la suezca durante un minuto estero, nada más. Que molesta. Solo son sus unidades, creo recordar. Me han enviado un edwe, vale, liadri. Nosotros también tenemos un tocho, es decir, un edwe tocho. Que es el mamut. El mamut ese es un trolazo. Es un trolazo. Porque cuando lo tengo en contra hace lo que tiene que hacer, que es joderme. Pero cuando lo tengo conmigo no hace lo que tiene que hacer, que es joder. Al contrario. Es una sección finalizada. Creía que creía que tenía el... Es... Ojo, creo que creía que tenía el... La fortaleza en vez del cuartel seleccionado. Vale, Ragnar está mirando las stats y está viendo que él y yo estamos jodidos porque el demonio está ganando más. Ha sacado a su tocho, este también, así que es este precisamente, y se lo va a enviar al demonio. Lo cual me alegra, este ha mejorado a nivel 3 y menos mal que yo he mejorado aquí a nivel 3. Menos mal que decidí hacer eso. Madre tierra, guiame. Voy a sacar un nerdo de aquí y voy a tirar esto aquí. Para aguantar el boost de los demonios, luego me ocupo del de los elfos, sacando a este. Es más, creo que voy a tirar la ulti. O no, nada, nada, porque ya tengo este. Por casi lo hacemos. Sí, no, nada. Yo voy a lagar un poquito esto. Tien sentido, porque hay muchas más unidades. Ya esto ya es cuestión de cada ordenador, si me cuenta más o no. De hecho en el medio también ha venido parte de la oleada, igual viene bien, porque no mueven ahí en el medio, pero a este tío aguantamos, bien, 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 vamos a escapar, eso es lo que me interesa, está haciendo daño a esto también ahora, cabrones, porque el Yadin es muy tanque, Dios, que me han aguantado muchísimo, los elfitos, juega coñita con ellos, están peligrosos, cuanto menos peligrosos, pero bueno, nosotros también, esos críticos, mira esos números rojos ahí, esos críticos que están infligiendo mis unidades, y es que no se están notando, y es que no se notan a la larga, les he mejorado el ataque speed, estos no, pero esos otros sí, vale, ahora quiero ahorrar, vamos a ahorrar, tenemos estos seleccionados, voy a ahorrar, a no ser que vea una tropa de asedio del elfo del demonio, que eso significa que me he jodido a nivel 4, aquí me he jodido a nivel 3, me da miedo, porque tiene tanta pasta este jodido, que es muy posible que saque a su Edo Tocho, pero estoy viendo que no lo va a hacer, porque está el del elmo aquí, en medio, a full de vida, y por lo tanto va a esperar a que se acerque aquí, y cuando llegue aquí este tío, lo va a sacar de uno a estos dos, y se va a pelear, y yo creo que va a ganar el del demonio, porque está a más nivel, y es a melee, básicamente, por lo general los de a distancia, los dedos a distancia, son mejores, hasta que llegas al melee, y entonces el melee parte, parte de gusto, parte de gusto, parte de gusto, los de a distancia son buenos para controlar, este me ha enviado a nivel 1, ojo, y me ha lanzado esto, está bien, está bien, eso es que tiene miedo, eso es que me respeta, eso es que me está viendo como su igual a oda, lo que voy a hacer es pillarme lo de la ultimate, para pillarme el smith, el smith es bueno porque mato una unidad, una unidad, la que sea, de una hostia, pierdo maná, pero es por si acaso, y con los críticos podemos ir escapando, macedidón es un tanque básicamente, y aquí me han enviado a caerla, si yo tengo a mi tanque aquí, es lo mismo, pero al revés, ya vemos la situación aquí, los mercenarios, los mercenarios, vale, están mas o menos, los mercenarios le están poseeando aquí ahora, quiero ver que quiera ese tío, por lo pronto el medio lo tienen a nivel 4 todos, ha sacado Tichondrius, yo sigo aguantando al jodido este, ves, hablo del smith este, cualquier unidad que te moleste, te lo quitas, te lo quitas con eso, vamos a... voy a ahorrar, voy a ahorrar, nivel 4 los parteles, es lo que me interesa ahora, este tío lo han matado y ha resucitado aquí, un poquito haciendo ilusión a la pasiva del jefe Tauden, que básicamente si lo matas resucita de nuevo, de manera gratis. A ver... Ahí vamos los плохiles, están un poco sufriendo, pero bueno, nada menos, lo llevan. Me a seguir están muy tocados y eso me gusta, eso me gusta. El de los elfos están remontando, la verdad es que sí, ahora que lo pienso, están remontando bastante. Puedo sacarme otra vez a este, que es lo que voy a hacer, estoy tirando al Merkid. Voy a sacar todas las unidades que pueda sacar, y por eso vamos tirando. Vamos descapando, este nos cuda, nos regenera la vida, y los tauden con eso son cristo, son cristo, son la madre. Vamos a pillarnos este, que es más barato, porque ahora mismo me interesa ahorrar. El puto Fennig de mierda de Kael'ta, no lo bajamos con el led, pero con ninguna otra unidad. Vale, y aquí hay la pelea de... Hey, que os dije, este tío iba a sacar a este, y este se lo va a follar, se lo va a follar, porque este está hecho para eso, para matar a esos edues. Aquí está resucitando, bueno, reanimando mejor dicho. Eso es bueno porque es por tiempo. Aquí intento sacar al asesino, pero es que el asesino no tiene unidades que lo están apoyando. Y Dichondois tiene esta habilidad que es muy esquedosa porque lo quita de la vista y vuelve aquí con un poco más de vida. Así imaginado. Así fijado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Que me han bajado tanto a...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me acabo de dar cuenta ahora? ¿Así? Vale, ahora sí estoy raro. Vamos a tirar a la última vez ahora. Voy a tener que tirar yo la última. No queda otra. Es que no entendí por qué mataban a mi... a mi edue. ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué ahí se lo han matado? Ahora mismo estoy... estoy fatal, estoy fatal. ¿Cómo? No lo entiendo, que a él estar a ese nivel igualmente no debería haberme destrozado a Ledo, eh. Y así lo ha hecho, y así lo ha hecho, maldita sea. No, si pasa un kilo de patada este zorbi. Quiero ver si... ¿Nadie se lo pueden cargar? ¿Qué nos hacemos de notar ya? Si él no lo quiere, nos hacemos de notar. No me jodas, nivel... 4 aquí. Aquí. No puedo permitirme otra cosa ya. El jodido cabrón se mudió pero envió al infernal. Es que tiene... tiene focote también. Me está bajando la armadura que tengo. ¡Síh! Son muertos estos tíos... no los he conseguido muy buenos, la verdad. Sí hacen algo, pero es que no... no les he conseguido la mejora... de lo bueno que pueden elegir los mercenarios. Y ahora estoy perdiendo el daño y se van a notar, se van a cagar, literalmente, cuando vean el daño mío. Vale, me jodó aquí a nivel 4. Se lo he visto, porque este cabrón lo delata. No me jodó porque está habiendo miedo aquí. Vale, vale, vamos a empezar, porque yo tengo muchas unidades aquí. Y mis chamanes ahora, mis medios, pueden resucitar a los taudes que mueran. No sé si se van a quedar antes y para nada. Ah, está lagando, perdón, pero es que es normal. Aquí están empezando a salir unidades, que si habilidades, que si animaciones, que si partículas y tal. Lo más que ocurra, lo más que ocurra, sobre todo a estos puntos ya de la partida. Obviamente se me joda como, matando las unidades. Si se mueren las unidades, cuanta menos unidades haya corriendo en el mapa, mejor, mejor, básicamente. Vale, ha sacado su tocho aquí ahora. Y espero que no venga donde estoy yo, porque si no me lo cagaría todo. Vale, ahí va por su hijo, porque está distraído. Y esta esta vez se fue para allá. No me joda, no me joda. Si, si, si. Dime que si, dime que si. Estroza el cuartel, estroza el cuartel. Vamos. Focusealo, focusealo. 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 Ahí, ahí. Focusealo. No me jodas, no me jodas. No, 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 no. No me jodas, no me jodas, si, si. Una catapulta, catapultas. Fue la puta! Cabrona, no me jodas... Nooooo... Al que sea... Ojo han perdido en medio... ¿Que mas habia aqui que les podria molestar ni... Chorra... ¡Que os jode... Los personajes le han venido por este lado y espero que les jodas... Que les jodas con toda su arma... La verdad es que tengo confianza de los mercenarios, están muy lejos de mi, de lo ultimo que se pensaría. Y ahora el elfo le va a sobrepusear a este también, eso es lo que me interesa también. Este ahora mismo estará distraído viendo esto y viendo lo que se le va a venir con los elfos. Y el elfo estará confiado en que yo no le voy a ganar este pulso, pero no va a me jodas nivel 4 esto. Lo que me da miedo es que estén guardando maná y mierdas para los ultimates, eso es lo que tengo ahora. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo otro judo. Puedo invertir un poco más, vamos a invertir en esto también. Esto es de la mejora de la facción, es que si matamos a alguien sale un totem que nos da fuerza. Un porcentaje de daño extra. Y es cada ese tiempo que veis ahí. Lo malo es que es en 1500, es una buena distancia. Básicamente es todo esto a lo mejor, pero no llega aquí, no llega aquí. Y digamos que es para sobreponerte si aquí... para sobreponerte más o menos. En la zona si siguen peleando, básicamente, pero nada más. Viene bien para los críticos, si. Todo lo que sea aumento de daño viene bien para los críticos. Creo que tenemos que mejorar también la defensa por encima de lo demás, ya tenemos el daño máximo de nuestros melees y están viniendo ahora por mí, en los dos lados. La partida está tensa, pero el elfo es el que peor la está llevando y se nota. El elfito lo está pasando peor que yo. Pese a que aquí todas las unidades, que nada, no me importa, no me duele en el arma sacar todas las unidades. Y a este tío lo voy a sorprender. Lo vais a ver ahora. Lo voy a sorprender un poquito con lo que lo voy a meter encima ahora. Lo voy a dar. Bueno, me lo da esto para... Me lo voy a dar aquí ya que... Hola. Me llamo Dumbo y te voy a dar por todo el culillo. No, lo siento, no había rima. No me salía la rima ahora. No se va a cagar. Le he enviado el mamu. Le he enviado mis f**king mamuts. Y le voy a mejorar la armadura de las unidades. Ahí lo tienes, ¿eh? ¡Mucho demonio! Mucho demonio, pero contra el calcio de mis cuernos, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Ahí, ¡acabad con ellos! Me envié a nivel 5, ¿eh? Lo de reducirme la armadura. Me envié a nivel 5, literalmente. Y aquí tengo que pasar a nivel 4 que no vaya a ser que me asusten los mercenarios. Me está entretenido también, hay que decirlo. Investigación finalizada. No, me va a joder más la armadura de los Taulerns. ¡Oh, no! ¡Tienes una guerra! ¡Bien! ¡Bien! Prefidió ir a por los mercenarios. Prefidió gastar la pasta a tirársela a los mercenarios. Como tienen que ser, los mercenarios tienen una jodida torre de asedio. ¡Eso es su mejor! ¡Eso es su unidad para coche! ¡Eso es su mejor! ¡Eso es su unidad para coche! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha tirado la ulti? ¿Contra este? ¿El mercenario ha tirado la ulti contra quien? ¿Contra este? ¡Eso es su unidad para coche! 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 ¡No tengo fe! ¡Y aquí el demonio se los tiene que cagar! ¡Está cagado! Está guardando la ulti pressured. ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que es! ¡Mira! 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 ¡Gadito! ¡Tu peor pesadilla! ¡Está rodeado de todo el pito! ¡Rodeado del pito! ¡El jodido! ¡Y se la suda esto! ¡Me la suda! ¡Son bestias inhumanas! ¡A Maceido! ¡Para devivar a mis Mammoth! Y el Mammoth no sé por qué está su bola. Va a destrozarle los edificios. Con lo tocho que es para matar a un héroes. Y pasa un kilo. Ya os lo digo, el Mammoth me trolea. A mí me trolea. Hasta aquí. ¿Y si qué coño es este? Es el otro, el bautizante. Vamos a mejorar hasta nivel 4. No quiero arriesgarme ahí. Vamos a mejorar más la armadura. Que nos está bajando la armadura. Sí, pero es que si no lo hacemos, pues nos baja más todavía la armadura. Ah, el tío se defendió del Mammoth. Ya os dije, conmigo no sé qué pasa, pero el Mammoth me trolea. Me trolea. En vez de ayudarme, me trolea el desgraciado. Por fin. Esto se ha hecho, vale mucho. Desarrollar, no he cortado en la agua. No lo he cortado en la agua. Dime que no lo he cortado en la Mall. A ver si no hay, no. Que se me corta... Que se me cortó en la zona, y que no lo he cortado en la zona. Hay que ir de ahí a la zona. A ver si vayas la pierna... Y destruyó todo lo demás, porque ya veo que si pierdes un cuartel ya es perder la partida. Está solo él. ¿El otro se lo cargó el babú? No es cosa mía. ¿Cómo está aquí? Contra todo pronóstico, el elfo aguanta. Con un jodido de cuartel menos. Y una torre también. Y estos están tocadísimos. Aguanta y pusea. Y pusea el cabrón. El cabrón pusea, que da gusto. Quiero enviar al mamú si quiero enviarlo contra él. Que no me da la pasta ahora cuando lleguen las unidades de estos cabrones. Puedes enviar a mi dos dedos. Tenia que haber ahorrado, de verdad. Aunque lo pienso. Porque arriba me está puseando otro dedo. Matad, matad rápido, matad rápido. Vale, lo envió al medio para cargarse al edo del elfo. Me estaba ya tocado. Y ahora se carga el leadre y vas aquí matar al elfo. El demonio es el demonio. ¿Qué es el demonio? El demonio es el demonio, literalmente. Vale, lo de verdad. Lo voy a tirar ya la ulti. No tengo... no sé nada. No me respale nada. No tengo ni moho de vergüenza, tía la ulti. No me voy a retirar, yo no me voy a retirar, hasta el ultimo tower si es necesario, quedamos aquí. Vale, matamos a Kaelta al sacrificio de uno de mis heroes, de mis heroes, noo, 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 no, 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 no. Sois unos malditos cabrones, te lo juro, te lo juro, el del demonio sabe jugar, que voy a decir, sabe jugar, se ve que es un experto. Uf, tío, que paso? El espo está muerto, literalmente, el espo está muerto. El demonio. Ah, si, GG. Porque ya ha ganado el demonio, el demonio ha ganado, mira, y el banae sobra, me ha enviado el tocho aquí arriba, yo no tengo nada para responderle, no tengo nada para responderle, se va a sorprender un poquito por lo que le voy a mostrar ahora. Me la suda, he gastado todo el maná. No chance. No chance. Ok, jajajaja. Vale, vale, mira ese aquí esta oleada, mira ese aquí la oleada, se van a cagar. Se van a cagar lo que le va a salir ahora. Vamos a esperar un poco más, un poco más, un poco más. A la taquidumbo, a la taquidumbo. A la taquidumbo, a la taquidumbo. Con esto es para que castes los hechizos estos de daño de nadie. No se te hagan, ahí, 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 que se note, que se note. ¡Note, joder! Tengo que joda, tengo que joda, tengo que joda... Me daño, me daño, me daño, me daño, me daño, me daño, más cristo, me daño. Aquí queda el ledo de tocho de este cabrón, maldita sea, hasta aquí, hasta aquí está viva. Está vivo todavía. Aquí tengo a mis dos ledos, creo. Sí, sí, ahí están vivos. Que se solapan la barra de vida. ¡Que no me he rendido todavía! ¡Que no me he rendido! ¡Hasta el último todo! Hasta el último de los todos. Vamos a pillarnos la siguiente de la armadura, que nos viene bien, que nos viene de lujo. Seguimos, 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 seguimos acabo aguantando, como unos campeones. La partida va a dudar lo que tiene que dudar, ya sabéis que este modo de juego va a dudar en la defusión de si uno quiere seguir o no. Quiero un banquete de almas. Vale, envía a ti John Drew, a lo mejor si nos pelea bastante. Esto sobre todo porque ya está en las fortalezas, tiene unidades extras, yo no... yo perdí el cuartel. Por descuido, por desgracia. Seguimos... Que se ha quedado quedado... eggnose... Vem... eggnose... Quiero que nos acusas de la armadura, que nos permitas creerlo. El chaco sigue aquí. Tiene el comando para destruir el edificio pero no para tus unidades. Lo cual no tiene ningún sentido, la verdad. Si te vas, que lo destruyas todo... ¡Esto es un último en paz! ¡Han tratado a un héroe aliado! ¡Han tratado a un héroe aliado! Este también, podemos coser a este como una pintoria modal, como su nombre indica. Con mayúsculas. ¡Ah no! ¡Que se fue el rojo! ¡Calla, calla! Estoy fatal de la cabeza. Estoy fatal de la cabeza, lo siento, pero es de noche cuando grabo yo estas cosas. No es de noche, perdonadme. Por ilusionarme. Me ilusioné demasiado a lo mejor, sí, sí, sí. Me ilusioné demasiado. El que se fue fue el rojo. Yo ni sabía, yo pensaba que no estaba aquí de jodido, pero sí, sí seguía. El Mambo se acaba de cargar el EDO ese porque le saltó de los narices. Ya os dije que los Mambo son... ... gradizos. Muy gradizos. Por cierto, estas vestidas no las puedo hacer porque... ... literalmente... ... me van a destrozar esos. No tengo ni maná. No tengo ni maná. Vamos a seguir hasta el final, que si no, no tiene gracia de ver las partidas estas. Vamos a seguir hasta el final. Llego a este cabrón. Lo malo es que mi mambo está tocado, hijo de perra. Peleame en uno para uno ahí, con full vida. Ya ves tú como te destrozo. O sea, cabrón. Toma. Nada. Por cierto, ya ha mudado este, lo que pasa es que me está puseando a mí. Ahí no está. Se llama, jodido. Solo tiene un hechizo, que es para limpiar en área y estunea. Después lo demás son pasivas. Que si bloquea daño, que si hace un por ciento más de daño. Que si el daño es en área. Dios. Aquí viene más cédido. Ah, que este viene por debajo. Calla, calla, que este venía por debajo. Ahí va. Dumpo, al ataque. Vamos. Salid de los barracones. Adelante Dumbo, cárgate a ese señor del pozo. Ahí, dale. Dale con los cuernos. Dale con la trompa. Con la trompa tuya. Venga ahí, con la trompa tocha esa grande que tiene. Cabrón. Oh, este. Está gasteando el hechizo ese de mierda. Ahí está King George también. Es que, mira, el mamú, mira, que rico el mamú. Mira, mira, mira. Pa, pa. Te rasco la espalda, eh, Maceido. Te rasco la espalda, eh. Cacho cabrón. Deja de ir a por tichotro y cárgate a Maceido ya una jodida vez. Ahí ya está, concepto. A ver, este se está acatando de que el rojo se fue rápido. Y se cree el pro diciendo que el resto era noob. A ver, relaja los pantalones. Relájate los pantalones, amigo. Que vale, que tuviste la partida y literalmente no tenías que preocuparte de nada. Hay que decirlo todo, tú no tenías que preocuparte de nada. Tú ya sabías, porque ya has hecho bien la extract que querías. Que, obviamente, no toda la gente se va a quedar aquí y ver cómo nos pagamos de hostias hasta la última fortaleza. ¡Sácalos, sacarlos, salid! ¡Salid! ¡Todos! ¡Todos! Hostia, que se tiene un escudo. Ah, vale, que es la ulti de este, que se lo puede dar un tío. Vale, vale, vale. Yo digo, iiii, pero yo no me voy hasta que destruyas todo. Hasta que se destruye todo. Vamos a ver el fin de los Tauden. Sí. Esto es el fin de los Tauden. Recordad, niño, la Rodomachia está mal vista. No hagáis esto en casa. No hay otra parte de los Tauden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!